Tu primo genito soy yo, en mi tu nombre se perpetuará Dame tu pera acá, yo te lo juro mi avalliza Ven a mi por favor, pues tu voz es especial La chequina sobre ti está, como te la voy a dejar Y conmigo trascenderá, el poder de Yahweh por ti fluirá Tu linaje como agua será, que a todas las naciones alimentará Tu linaje como agua será, que a todas las naciones alimentará Los problemas desafiarán El miedo no conocerán, pues lo firme en Yahweh chatarán El guidor de Jacob le llamará Hijo mío trascenderá, el poder de Yahweh por ti fluirá Tu linaje como agua será, que a todas las naciones alimentará Hijo mío trascenderá, el poder de Yahweh por ti fluirá Tu linaje como agua será, que a todas las naciones alimentará Conmigo trascenderá, el poder de Yahweh por ti fluirá Gracias por ver el video.